Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a aprender cómo hospedar una aplicación de React en Firebase. Y lo primero que se requiere es naturalmente una aplicación. Yo tengo aquí la mía. Es el Boilerplate que viene por defecto con Create React App. Aquí están mis archivitos, mi fuente y todo. Y lo segundo que se requiere es una cuenta de Google. ¿Esto para qué? Esto para poder acceder a firebase.google.com. Desde aquí y con su sesión iniciada, lo que necesitan es acceder a la consola de Firebase. Y una vez aquí, necesitamos crear un proyecto en el cual hospedar nuestra aplicación. Como pueden ver aquí hay un botón gigante que nos permite crear un proyecto. Vamos a nombrar el nuestro hospedaje React Firebase. Ok, le damos continuar. Nos pregunta si queremos Analytics, le decimos que no. Por lo menos no para mi caso. Y ahorita lo que va a suceder es que Firebase va a provisionar un espacio para nuestra aplicación. Para que vamos a acceder a los servicios de bases de datos, autenticación, hospedaje, pruebas AVE, Analytics y todo lo demás. La verdad es que es bastante breve. No toma mucho tiempo. Como pueden ver ya está listo. Hacemos clic en continuar. Y una vez aquí vamos a estar en nuestro proyecto. Como pueden ver estamos en el proyecto de hospedaje React Firebase. En el panel izquierdo, en compilación, están los servicios principales a los cuales podemos acceder. En nuestro caso nos interesa el servicio de hosting o de hospedaje. Que hay una información al respecto. No nos interesa. Hacemos clic en comenzar. Y aquí están las instrucciones sobre cómo llevar a cabo este hospedaje. Lo primero que necesitan es instalar las herramientas de Firebase. Para eso vamos a su editor. Abrimos una nueva terminal de comandos. Si no saben cómo abrirla, aquí arriba en el menú hay una sección que dice terminal, nueva terminal. Y aquí lo que sigue es pegar este comando, hacer enter para que nos instale las herramientas. Yo ya las tengo instaladas. Entonces me voy a saltar este paso. Pero ustedes pegan enter y les va a instalar. Una vez que hayan terminado de instalarse, el siguiente paso es iniciar sesión. Entonces copiamos esto. Lo pegamos aquí. Lo que va a suceder es que necesitamos iniciar sesión desde aquí, desde nuestro editor. Entonces voy a hacer enter. Y me va a preguntar si quiero reportar información de manera anónima. Vamos a decirle que no. Y lo siguiente es que me va a redirigir a esta ventana de acceso, la clásica ventana de acceder con Google. No hay más. Voy a elegir mi cuenta. Aquí me va a mencionar los permisos de que Firebase desea acceder a esto y que el otro. Vamos a hacer clic en permitir. Y listo. Sesión iniciada. Puedo cerrar esta pestaña. Regreso a mi editor y podemos ver que aquí dice success. Éxito. Sesión iniciada en tal cuenta. Entonces el siguiente paso después de haber iniciado sesión es marcar que este proyecto, esta aplicación que yo tengo de acá, queremos que esta aplicación sea un proyecto en Firebase, que esté adecuado para Firebase. Para eso hacemos uso de este comando Firebase init. Presionamos enter. Y aquí me va a preguntar, oye, ¿deseas que esta aplicación en este directorio, aquí está la mía, sea un proyecto de Firebase? Le decíamos que sí, por supuesto. Y aquí me pregunta qué servicios deseo incluir en este proyecto. Que como les dije, Firebase nos ofrece hospedaje, nos ofrece autenticación, nos ofrece base de datos. De momento solo me interesa el hospedaje, entonces muevo arriba hacia abajo con mis flechas, marco la sección que me interese con espacio y presiono enter. Luego, me pregunta si deseo crear un proyecto o si deseo utilizar algún proyecto ya existente. En este caso, nosotros ya creamos nuestro proyecto aquí desde el navegador, pero bien pudimos haberlo hecho desde la terminal. Vamos a escoger utilizar un proyecto existente. Y aquí me marca el que acabo de crear hace poco. Hospedaje, React, Firebase. Hago enter. Y por último, paso muy importante, nos pregunta qué carpeta debe tomar Firebase para llevarla al servidor y hospedarla. Por defecto y en muchos casos vamos a estar trabajando con la carpeta de public, pero para este caso de React, recordemos que se trabaja con la carpeta de build. Escribimos build, damos enter. Enter me pregunta si queremos que esta aplicación sea una SPI, es decir, un single page app, una aplicación de una sola página. Le decimos que no. Enter y me pregunta si deseo integrar este proyecto con GitHub de manera que cada vez que hay algún commit al repositorio, se haga un deployment de manera automática. Eso está muy interesante, pero de momento vamos a decirle que no. Lo que hace Firebase es que me detecta que no tengo la carpeta de build y entonces Firebase la crea y le pone un contenido de relleno. Aquí pueden ver que dice page not found, que no sé qué, que no estaba en esta cosa. No hay problema. Entonces ya terminamos de configurar cómo va a estar funcionando el hospedaje. Lo que sigue entonces es tomar nuestra aplicación, construirla para que aparezca en esta carpeta. ¿Cómo la construyen? Muy sencillo. Desde su terminal escribimos npm run build, en caso de que prefieran npm. O si trabajan con yarn, sería yarn build. Y lo que va a suceder es que se va a construir la aplicación, va a tomar toda la información que requiera de source, los módulos, los archivos. Lo va a compilar y va a crear el bundle con toda la información que se requiere para nuestra aplicación. Es decir, es una aplicación optimizada. No va a ser la aplicación que tenemos aquí de desarrollo. Esto no está optimizado, por eso es importante siempre optimizarla. Y aquí podemos ver que ya terminó. Si yo me voy a build, notarán que ya no están los archivos de relleno que me puso Firebase. Aquí ya están los archivos que yo requiero para mi aplicación. Manifiesto, el static, los recursos, el bundle, el CSS. Perfecto. Entonces, ya tengo la aplicación construida. Ya configuré el hospedaje de Firebase. El último paso, como pueden ver aquí, es hacer el deployment. Entonces, tomo este comando. Me vengo aquí a mi interfaz. Pego. Enter. Y lo que va a suceder es que Firebase, como ya le dije que tome el contenido de build, va a tomar el contenido de build, lo va a cargar. Aquí lo pueden ver. Y listo. Nuestro proyecto, nuestra aplicación ya está hospedada. Y pueden ver lo que aquí nos deja, este, unos enlaces. El que nos interesa es el URL de la hosting. Hacemos control más clic. Y nos va a llevar a nuestra aplicación hospedada a través de Firebase. Y es así de fácil, es así de sencillo, no toma mucho tiempo. Y para este caso, para este tutorial es una aplicación sencilla a la que estamos trabajando. Pero puede encargar y hospedar aplicaciones tan completas y elaboradas como ustedes lo deseen. Si les ha gustado el tutorial, no olviden darle me gusta y suscribirse para seguir recibiendo más contenido similar a este. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.